De hecho en el puente del Ticuy están los ciudadanos construyendo su puente hamaca. Lo único que hemos hecho es hacer la gestión ante la Comisión Federal para que nos pueda donar otros 260 metros de cable de acero para que el puente quede más bien soportado. Entonces esa es la intención. Ahorita va la gente del Ticuy precisamente a la Comisión Federal para ver si es posible que hoy mismo nos pueda dar unos 200 metros al menos mientras de cable para que ellos sigan con los trabajos. Y por otra parte aquí en Mezcaltepec, supervisando, venimos a ver el asunto del puente hamaca con el ingeniero Leodoro para que nos diera a las referentes de ese puente que se va a construir con capacidad para, como él ya lo mencionaba, para transportar de una tonelada y media a dos con un anchor para que pueda transportarse una cuatrimoto. Estoy pensando no en algo provisional, sino en algo que ya quede permanente en caso de que Dios nos lo quiera, nos alcanzar un siniestro similar. Y claro, contemplando que la construcción de este puente pues pudiera llevarse de seis a ocho meses, como nos lo decían ayer los de Sicaeque. Al igual que el puente del Ticuy que también está dentro de las gestiones para que este mismo año, en el último tercio de este año, se empiecen a construir los dos puentes, tanto el del Ticuy como el de Mezcaltepec. No, en esta área están cruzando ahorita mediante la tirolesa, si se fijaron hubo mucha actividad ahorita con los topos que estuvieron aquí ayudando a cruzar. Cruzaron dos doctoras que van a estar en San Juan, atendiendo precisamente el centro de atención que se instaló en San Juan para todas esas comunidades que están aledañas, como Corrales, Agua Fría, el Escorpión, la Cebada, el mismo Camarón y San Juan. Bueno, tenía una reunión yo el día de hoy allá a las dos de la tarde, ahorita lo que vamos a hacer es mañana estar en esa reunión a las dos de la tarde en San Juan para platicar con los comisarios de los pueblos ahí circunvencidos de San Juan y poder aterrizarles algunos programas de ayuda, algunos víveres, organizarnos, sobre todo porque pues esa parte estará incomunicada por mucho tiempo sin el transporte vehicular. Entonces hay que estar ahí mañana por medio de la tirolesa, irnos y de aquí nos vamos a ir en una camioneta. ¿Le brindó el auxilio a un menor? Sí, de hecho era muy difícil, nos tocó la suerte de haber llegado, de haber llegado, de que la situación era de que al menor lo iban a transportar en una bolsa. Uno de nuestros amigos de los topos, topos azteca, se iba a trasladar allá para traérselo en sus brazos. Entonces afortunadamente pasó un helicóptero de reconocimiento, aterrizó, se puso a nuestras órdenes y le pedimos de favor que pasara al menor a este lado del río y así lo hizo, afortunadamente. Agradecerle profundamente tanto al ejército que ha hecho una labor inmensa, una labor tan grande para nuestro municipio y sobre todo también agradecerle a los topos aztecas, a los topos tlatelolco que han venido de muchas partes, inclusive de Sudamérica. Hay gente de Perú, hay gente de Guatemala, hay gente de Nicaragua ayudándonos acá con esos dos grupos. Agradecer profundamente esa gran disposición que tienen para nuestro municipio, la solidaridad y hago un nuevo llamado a toda la sociedad para que podamos unirnos, solidarizarnos y sacar adelante a nuestro municipio como lo hemos venido haciendo. Agradecer también a los jóvenes que desde la Ciudad de México han estado viniendo también a dejar víveres, jóvenes que quieren, que aman a nuestro municipio y que están también contribuyendo en gran parte, en gran medida a que este problema pues cada día vaya solucionándose, al menos en el asunto de los víveres y de los medicamentos. Cipriana León, pues tiene temperatura y él padece del bronquitis. Allá estaba con su mamá y pues su mamá pues no puede pasar porque la situación del puente y ahora sí que yo agradezco bastante que ya me lo pasaron para acá y ahorita yo lo voy a llevar al doctor. Y pues desgraciadamente yo ya tengo, desde antes de la lluvia estoy aquí intentando pasar a ver a mi familia. Yo desde luego les comenté que toda mi familia estaba pues enferma. Pude pasar un poco de medicina pero pues el niño necesita otra atención. Sí, le agradezco bastante al presidente porque pues ya me pasó el niño para un riesgo muy grave. Yo nada más estaba pensando, ver cómo está pasando la gente ahí, la verdad es algo que pues me preocupaba mucho por mi bebé. Se llama Ángel Jafet Lesna Estrada. Más que nada agradecer que sí se están preocupando las autoridades de nuestro municipio por transportarnos para allá y para acá porque la situación es realmente muy grave. Pues eso es lo que yo quiero que ojalá y pudieran arreglar más ahí para ahora sí poder pasar con más facilidad porque está muy peligroso.